Hola, estoy encantada porque estoy en los teatros del canal. Acabo de comprar la primera entrada del Último Ginete, que es un musical maravilloso. Se va a estrenar el 5 de diciembre en España, luego a Londres. Y sabéis qué pasa, que yo he vivido todo este proceso de este musical y me ha sentado de maravilla. Me ha ayudado a vivir, a reír, a emocionarme. Tiene unas canciones preciosas. Es un musical completamente original. Es un libreto de Raíl Origa, hay un equipo mixto entre españoles e ingleses, con un escenario espectacular. Uno de esos grandes, grandes musicales tipo Los Miserables y cosas así, pero completamente nuevo. Y bueno, como a mí me han ido contando toda la historia, he querido estar aquí el primer día. Así es que yo creo que no os lo podéis perder a partir del 5 de diciembre, porque va a ser de esos acontecimientos que dirán, ¿qué hacías tú el día que se estrenó el Último Ginete? Pues yo estaba haciendo esto o lo otro, yo voy a seguir yéndolo. Va a ser un acontecimiento para todos, una manera de disfrutar y disfrutar de la vida, que es lo que nos hace falta.